Hola yo soy KatyPink y estamos en un nuevo video en Roblox y bueno como ven aquí estamos en en kawaii obis des up así se llama un juego por si lo quieren ir a jugar y bueno como ven literalmente estamos en un obis kawaii que hay donas kawaii, un copse kawaii, una guion bel kawaii no se como se diga, un copse kawaii, un cotton handy kawaii, un popcorn kawaii, una lollipop kawaii, un hair kawaii, un teddy kawaii y una rainbow kawaii, osea todo dice kawaii al final, así que bueno comencemos y bueno ahora sí, como les decía, vamos, bueno aquí no porque es para miembros del grupo, vamos a empezar aquí, no antes de esto les quería enseñar aquí, acabo de descubrir ahorita que es bien, que te puedes sentar literalmente, que es como una, chido, y bueno vamos a entrar acá, y es un, como dice el título, parkour, es un obis pero dice que en el final hay un spa, así que vamos a intentar no caernos porque si no nos vamos a ir al spa, que tengo prisa señores, tengo que ir al espacio, si porque me dijeron que estaba mucho, mira primer salón de spa, yo quiero el rosa, gracias, y aquí, no se para que, facials, ay no me la quería poner, ay bueno no pasa nada, me la voy a poner, bueno ahora sí, vamos a, tenemos que escoger uno de estos tres, creo que es este, no, este no es, es, este tampoco, y es este al final de la cuenta, y ahora vamos a ir a este, ok, este no era, este tampoco era, así que es este, y como les decía, es un obis, si, pero al final le vi un spa, así que, hay que hacer lo que se, ay, era el del medio, parece, si, es el del medio, bueno ahora vamos a pasar por las cookies, vamos a pasar por las cookies, por las cookies, ok, ok, por las cookies, es este, es este, es este, y vamos a agarrar esta salida, esta no era, es esta, o tampoco es esta, ah no si es, vamos a ir por las lollipops, que son como caramelos, son tipo caramelos, así que vamos a ir por las lollipops, wow, con paletitas, a ver, y esto que es, ay bueno, como que es para, ah, decía, es como para co, ok, por los pinchitos no voy a hacer, es por los botones, porque, como que los pinchitos no, no, no cae bien, pican y matan, wow, una sola para vestirnos, vamos, quiero agarrar algo, mira, esto es un niño, pobre seto, a ver, vamos a ver si hay algo de gatito, mira, esta esta, esta bonita, esta bonita, esta, esta muy bonita, pero quiero agarrar otra que se de, uuuh, esta de gatito, se ve chida, esta también es de gatito, no esta, no es de gatito, de conejos, a ver, cual es de gatito, se lo agarraron, a ver, oh, mira, esta de gatito, a ver, oye, como que este es mi juego favorito ahora, jajaja, de la nada, jajaja, esta bonito, esta bonito, a ver, ahora vamos a, dice, vamos a escoger una face, face rebel, no, verdad, no, ay, bueno, vamos a ir por los que hay, los que tengan agüita, los que no tengan agüita, no vamos a ir, eh, ok, si no, nos vamos a morir como ese señor, oh my goodness, al final nos traicionó el agüita, y no es el del agüita, es el otro que no quiere, y a saltarlo, y arena movediza, ah, vamos ahí, saltando en la arena, movediza, no, se cae otra vez, ay, no, ese por lo que hay, hay que intentar no caerse, ir, ir muy despacio, porque si, si vamos rápido, nos podemos morir, si, o podemos hacer la matación, y no queremos hacer la matación, verdad, así que, vamos a ir por aquí, y a la exid, así que es, de la nada, estamos con los monstruos, de la nada, pero nada, ok, perfecto, creo que estamos bien, y no era esta, correle, correle para el otro lado, que hay una pared, así que, no queremos correr, tú checa la otra, para ver si es, verdad, uy, dios mío, son, esto no es, oye, pero, ¿cuál es entonces? no hay, no hay, espérame, pero, ah, ese es el de yo, hay que ver, tengo hambre, así que me voy a comer mis popcorns, perfecto, ahora somos ratoncitos, de la nada, estamos en una cosa de hamsters, ok, no sé qué hice, bueno, vamos por este, vamos por las dos, así me matajeo, casi hago la aburición, ah, ahí está, ahí está, perfecto, y ahora qué, y ahora cómo, y ahora, ah, uh, sin salida, ahora es un laberinto, ay, soy pésima en los laberintos, sabes qué, estoy, no me gustan los laberintos, odio los laberintos, y más si no, y sin más si tienen el techo, tienen el techo, porque, me da, ahora hay que escoger una cara, ah, no podemos escoger una cara, esta nos queda bien, ¿no? siempre la derecha, otra, esta nos queda bien, no, porque, no, nos queda la cara, ah, queremos sacar otra, no, no, ya no tenemos, a ver, aquí estoy, estamos de niño, a ver, aquí arriba hay más, siento que me quedo ciega, no, 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 pobrecita de mí, bueno, creo que las de abajo me quedan mejor, por el cubrebocas, hijo, también, no, no, es esta, si, no, es esta, lo mismo, vamos a tener necesidad, jejeje, bueno, vamos a parar el botón candy, porque ahora ya es un botón candy, dice, rest to end to the fail, ah, vamos a escoger ahora, después, el hire, ya que es esto, ah, no tenemos que, que, Pues yo creo que, ok no se esta, esta es la otra, no mentira si era esta, no este, ok perfecto Y ahora tenemos que cruzar desde aquí porque como estamos muy seguros, vamos a ir a Pink Lemonade, Lemonada Pink, eh, limonada rosa, algo asi no, creo que ya esta, perfecto Y ahora, ah, me cae, me cae Me cae Ahí esta, perfecto Ay no, tenemos que hacer todo el percurso Ok, desde aquí, acá, 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 y acá, y acá, y acá, y acá, y acá, también Aquí estamos, y ahora es como un tipo de... Ay, espejismo Pucha Me siento espejismo Me siento rara en estos espejismos Ay, no, 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 no No, me mareo un poco Ah, perfecto, y ahora tenemos que, ah, tenemos que saltar, no tenemos que tocar los cables, los cables son malos, son malos para nuestro intestino No, 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 no lo toqué, yo no te lo quiero, no lo toqué ya terminé el parkour lo terminamos lo termi el amarillo te teletransporta oh my god entonces este es el primero no es el tercero, es el tercero, el primero se puede ser ahora elegir cabello vamos, vamos a elegir este se parece al de la Coty me parece un poquito al de la Coty ay que bonito me veo y ahora hair color hair color hair color hair color no, no, no no, 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 no hair color hair color ay no se que hacer skin colors skin color Aquí está Skin Colors Perfectly Y ahora Exit Y vamos a ir ¿Cuál es tu favorito? El display Me gusta ir en carro A ver, vamos a ir En carro Es un laberinto Técnicamente, al parecer Es como un tipo Laberinto Creo yo O algo así era Ya voy Espérame Ahí estamos Y acá también Ay, me encanta mi pelito rosa Y terminamos El parcurso Oh no, lo terminamos Al parecer No lo hemos terminado Así que seguimos aquí Tratando de pasarnos Esta Cosa De A ¿Qué hice? ¿Qué hice? Ah, es que tenemos Que ir por esto Obvio, obvio, obvio No, 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 no Ahí está Lo que hace que son Como los tipos Ahí estamos Y aquí tienes que pisarlo Ok, va bien Ok, perfecto Y aquí ¿Qué es? ¿No? No Ok No, esto no es No, esto no es De aceite Converter Ah, ok Está muy rápido Este, ok A ver Y Uhhh A tirar de nuevo Yo quiero ser un gatito Oh sí, oh sí No, 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 no Ay, no, no No, no, no Creo que me queda Un poquito más Ese A ver Déjame Que me Quiero poner Ahí está perfecto, me quedo un poquito feo pero no pasa nada y aquí vamos a comer frutitas frutoncas vamos a comer frutos vamos otra vez pues ya que otra vez vamos por las frutas esta es difícil vamos a comer a y a ver aquí no, conexiones ok, ahora vamos acá y aquí va a ser este no, es este así que va a ser este este, no mentira es este este pasale que pasa ok, entonces es este azul, azul, azul 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 y rosa no azul 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 y rosa y otra vez rosa a ver y esto que es ah, es como popcorns con palomitas palomitas de maíz moñitos acá son moños jaja que bonito moñitos y acá y aquí va a ser que era un bonito rosa también blanco y este también que se me ve y también este que se me ve y ya estoy toda llena de este no era ese tampoco era y este era al parecer mal no perfecto 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 wish 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 no sé qué era wish drean make a wish make a wish ameriday no 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 exit por qué entonces dices salida y siempre te llevo a otro lugar esa es mi pregunta oye dale esto está bien mario o sea mario un buen se mató se mató y ahora qué es esto ay si no por no ya ok perfecto ya cague amo acá qué hacemos qué hacemos el rosa no era el amarillo tampoco era el azul tampoco el verde tampoco y el final es el morado porque no salga siempre el morado y tampoco era el morado ah si era el morado oh mira bueno era el morado al parecer es eso es eso ¿Qué dicen? Me encerraron Tengo que comenzar con Esta Esta con esta Esta con esta Y pasamos Y ahora vamos a ir en paletitas Este juego ya me está dando hambre De tantas cosas que tiene, ya me dio hambre Díganme en los comentarios ustedes ¿Y esto? Un disco no es de unicornio Ya voy multi ¿Quién sabe de cosas? Bueno, ahora vamos acá A ver No me mate Bueno, vamos a entrar a la vez A ver No Que mal Que mal Ese no eh Ya yo lo vuelvo a hacer No Esto Esto Este 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 Ahí está Y este Este Y este Al parecer Lo hicimos bien Ahora en honguitos Hay cositas Son honguitos Vamos a quitar este Como quitar este Como quitar este Ya me Hago un poquito Y ahora En 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 Vamos a brincar en esta No Si tenía una araña Esa tenía Una Araña Ok Paso nada Perfecto Clim Vamos a saltar en las florecitas Porque Porque son hermosas las flores Y Y porque No se No se como Pero bueno Alas Yo quiero unas alas La verdad Mis alas están arriba Amo mis alas Yo quiero unas alas Estas son las alas perfectas Ahora vamos a Ok Acá 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 Y Aquí Esa Tenemos que ir por las burbujitas Ay Que bonito Hay burbujitas Que Bonito Que Hay Borbujitas Borbujitas Yay Y Y No Me abandonaste Ahora acá Espera Es este Adiós Uff Y no, eso no era Al parecer Eso no era Emmm Vamos a ir a Est Este Tampoco Ese No, 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 no. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó? Es el verde, es el verde, es el verde. ¿Qué? Es el verde. Perfecto. Ahora vamos. Y es Kuki. Obviamente el rosa va primero, pero como hoy no, vamos a ver si es este. 3, 2, 1 y ya. Y ahora, acá. Pasa y alcaza. Y cual es si... Tengo que ir por aquí. Y aquí. ¡Listo! Pasamos. Y ahora voy a agarrar a una llama, porque amo la llama. No hay gatos, así que... Ah, no sé. Voy a agarrarlo. Ahí está, mira, perfecto. Llevo. Estoy muy llena. Como que ya me llené de cosas. Ya no me dejan ver la sala. Ya no me dejan ver. ¡No! Está lloviendo. ¡Córrele! ¡Está lloviendo! ¡Eh, pues los paraguas de arcoiris! Totalmente normal y entendible. ¿Qué? ¿Astra llora? ¿En este no? Creo que... No hay otro igual. ¡Uh! ¡Vamos a subir! Vamos a subir subiendo. Vamos a bajar para arriba. ¡Uh! Este no era. ¡Ve! 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 Este tampoco es. Este... No. ¿Qué no? Oh, sí, es este. Perdón, solo cabrón. ¡Ah! ¡Hola! ¡Estoy muy bien! ¡Completelys! ¡Uh! ¡Vamos a pasar ahí la pasarela! ¡Ok! ¡Pasión! ¡Pasión! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! Y bueno, chicos, si les gustó el video de hoy, no se me han dejado un gran like. ¡Suscribirse! No se olviden de activar la campanita cuando se suscriban. Y aquí les voy a dejar mis redes sociales. Y aquí les voy a dejar mis redes sociales, para por si me quieren seguir. Y mi grupo de robos, para que se unan, y que no se olviden de ningún directo y ningún sorteo de robots. Y bueno, si quieren comprar mi robota, pueden hacerlo. Pero bueno, ahora sí, chicos, no se olviden de que tengan más miembros del canal y si se quieran unir. Si se quieran unir, preguntar a sus padres y hagan la computadora para que todo mundo vea. Y bueno, ahora sí, ¡hasta la próxima! ¡Chau! ¡Suscríbete al canal!